Mi Pana Gato haciendo ejercicio Ahora van a trepar al caballo, al canoa y al gato Hasta el perro ya está subiendo el canoa Y las trepadoras Sopla Vamos gato, vamos, usted puede ¿Cuándo sale el guacho? Ya mi Pana Gato, ya no jala ¡Vete a primera! Ahí regresa el gatito Alegre, haciendo deporte ¡Vamos gatito! Se nos quiere venir el gatito Chuta, ahora acá me van a subir a ese animal ahí ¡Venga 차co! ¡Venga! ¡Venga, vamos adelante! ¡Venga, vamos! ¡Venga, voy a ver! ¡Gato! 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 ¡Pura adrenalina! A ver como pasan los caballitos Son animalitos Esos perros crazy Bueno, vamos a camallar